¿Cuánto tiempo llevas aquí en la clínica? Un mes. ¿Y estás bien? ¿Estás contenta, optimista? Sí, pero lo que quiero es que venga un corazón y un hígado. Cuando Juan Carlos Delgado lanzó su grito de auxilio en marzo de 1986, había en España una acuciante necesidad de órganos para trasplantes. Tengo 22 años y llevo dos meses y medio esperando un corazón. Y estoy esperando un corazón desde hace dos meses. ¿Estás optimista? No. A Francisca el corazón no le llegó a tiempo, pero su tragedia agitó muchas conciencias y días después Juan Carlos pudo recibir al fin, primero el corazón y después el hígado que tanto necesitaba. Porque con el corazón que yo tenía antes me cansaba mucho y tal, y ahora con este no. Desperté con otra ilusión, ganas de vivir, me sentía mejor, me recuperé muy bien. Han pasado 25 años. Juan Carlos está casado y tiene dos hijos. Nadie como él conoce la angustia de la espera y el valor de una donación. Que no tenemos que esperar a que nos toque, ni al vecino, ni al primo, ni al hermano. O sea, es concienciarnos y decir, bueno, después de que hemos fallecido ya, ¿para qué queremos los órganos? 500 habitantes del pueblo de Río Lobos, en Cáceres, han donado sus órganos en apoyo moral a Juan Carlos Delgado. En su lucha por un hígado y un corazón, Juan Carlos no estuvo solo. Todo su pueblo lo arropó. No te rinda, te queda mucha vida por delante. Familiares, amigos, vecinos de Río Lobos se hicieron donantes para infundirle ánimo y darle cariño. ¡Estamos contigo! Todo el pueblo nos hicimos donantes, hemos hicimos donantes aquí en la plaza y todos tenemos el carnet de donantes. Ay, pues toda la gente nos apunta a puntos de donantes, pero lo que pasa es que no sirvo porque yo tengo diabetes. Y es que aquí en Río Lobos, como en ningún otro lugar, se mantiene viva la conciencia de la donación. Seamos pues solidarios y qué mejor demostración, que dándole a un ser humano nuestro propio corazón. Juan Carlos se emociona cuando ve el DVD de aquellos días. Hoy nos dice, también faltan órganos. Hay casi 6.000 pacientes en lista de espera. De ellos, más de 100 son niños, como él hace 25 años, cuando un donante le regaló la vida que tiene hoy.